Miren su ruso como a tu, let's go No disimule ya lo que quiere el sexo Voy a buscar a quien que le vea el sexo Ella no busca mejorar los intrusos Quiere que le tenga que le rompa los huesos Y con cara con cara que ya se va Sin miedo se va No disimule ya lo que quiere el sexo Voy a buscar a quien que le vea el sexo Voy a buscar a quien que le vea el sexo Para no, eh Júgale la pena es desnuda, sin fronteo Sola va a caer Ella pide mas que un beso sexo Júgale la pena es desnuda, sin fronteo Ella pide mas que un beso sexo Júgale la pena es desnuda, sin fronteo Yo le doy con lo que le firme y pide mas a los rudos Y sin fronteo se me pega y me hace un nudo Dele esta agresiva a la cama, cama Métele duro con ganas, que no lo hacemos Como tú quieras, distiva lo mio, mami deja el drama Me remeto con fuerza y en reversa se coloca Se toca, me doy una mirada escandalosa Yo no me quito, le quito el vestido y las otras Sin duda, se desnuda cuando le esta la locura Y en el sexo le doy en exceso Vamos al proceso, no hay besos Yo no me quito, le quito el vestido y las otras Le gusta el arborotoso o no, fuimos a los locos Cúcala, cúcala que ya se va Sin miedo se va No disimule ya lo que quiere el sexo Voy a buscar a alguien que le vengue con eso Júgale la pena es desnuda, sin fronteo Y ella pide mas que un beso sexo 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 Con la vida de la nena, no deja sin fronteo Eso se ve pelunante, le gustan los diamantes Locura por otro lado, algo resonante Imagínate la lo que le llama La prendo en llama, castigo, castigo se derrama Y el cuerpo en su piel de encargue, corre la escoba La pieza la loba y solo viene a no bajar el beat Me invita y no resiste, la presión pusiste Cúcala, cúcala, te envolviste Cúcala, 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 se va Se va, se va, se va a caer Cúcala, 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 cúcala No disimule ya lo que quiere el sexo Ella busca a alguien que le vengue con eso Ella no busca mejorar los ingresos Quiere que le den y que le rompa los huesos Y cúcala, cúcala, que ya se va Sin miedo se va No disimule ya lo que quiere el sexo Voy a buscar a alguien que le vengue con eso Cúcala, 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 que ya se va Cúcala, cúcala, que ya se va Sin miedo se va